pequeño tesoro en mi colección qué tal amigos les habla su amigo coleccionista r a coins en esta ocasión vamos a observar esta hermosa pieza mexicana ya que amigos suscriptores es una moneda que me encontré en la cacería de monedas que hice la vez pasada o que fui al norte y sur de la ciudad y como pueden observar esta es una de las piezas que encontré en la cacería de monedas así que en este vídeo vamos a observar las características de esta hermosa moneda ya que para mí es un pequeño tesoro numismático por la cantidad acuñada de este tipo de moneda y lo vamos a estar observando en este vídeo así que les envío un cordial saludo y sin más vámonos directo a la información lo que están observando amigos suscriptores es el reverso de la moneda de cinco pesos del centenario de la constitución esta pieza se encuentra en el catálogo de monedas con el km número 470 tiene un peso de 18.05 gramos es ley 720 y como ven amigos esta pieza tiene un diámetro de 36 milímetros esta pieza o el motivo de acuñación fue por por el centenario de la constitución de méxico y como pueden observar amigos suscriptores esta pieza tiene dos fechas 1857 y 1957 en 1957 se cumplían 100 años del centenario o el centenario de la constitución de méxico y por eso fue el motivo de acuñación de esta pieza con un 72 por ciento plata como ven amigos esta pieza en el reverso tiene doble fecha que ya observamos y también tiene el busto de benito juárez así que esta pieza es muy coleccionable muy buscada por coleccionistas pero conocedores de la numismática ya que si alguna persona desconoce este tipo de moneda pues simplemente la vuelve a revender y no se da cuenta de el tesoro numismático que le ha llegado a sus manos así que esta pieza amigos suscriptores repito es una de las piezas más buscadas por coleccionistas ya que se acuñaron en poca cantidad lo cual vamos a ver a continuación como ven amigos vamos a enfocar la guía numismática para observar esta pieza y aquí la tenemos amigos suscriptores esta moneda como pueden observar tuvo una acuñación de 200 mil monedas y en una condición de verifying 20 tiene un valor de 8 dólares y alcanza un valor en ms 63 de 18 dólares como ven amigos esta pieza o los valores en la guía numismática de esta moneda son muy bajos que para mí este es un tesoro numismático y esta pieza amigos suscriptores la voy a coleccionar la voy a guardar porque repito solamente 200 personas o 200 mil personas en todo el mundo tienen la oportunidad de tener esta pieza en su colección así que amigos suscriptores les doy una información importantísima por si les llega a salir esta pieza en una cacería de monedas de cinco pesos del centenario de la constitución de méxico así que atentos amigos con la cacería de monedas porque pueden tener esta hermosa moneda o este pequeño tesoro numismático así que les envío un cordial saludo y si este vídeo ha sido de tu agrado te invito a suscribirte a comentar y a dejarme un like y nos vemos en el próximo vídeo gracias amigos hasta la próxima saludos gracias